El nombre es un señor y soy nacido en oriente Cresco al ver nacer la flor en el jardín de otra gente No hay luz más bella que el sol, que es luz para todo el mundo Sin distinción de color, si son todo escoribundo Porigua como la caña y varón como el coquín Si yo siempre sigo sol, si son siempre yo seré Sea siempre el grabador, que su trabajo es crear Y tener que otro proctuar, el sudor que otro sudor Si yo siempre sigo sol, si son siempre yo seré Si yo siempre sigo sol, si son siempre yo seré Si yo siempre sigo sol, si son siempre yo seré Yo soy morigua como la caña y varón como el coquín Si yo siempre sigo sol, si son siempre yo seré Oiga y yo me voy en mi caballo por la pradera Cantando el son para mí Si yo siempre sigo sol, si son siempre yo seré Y yo siempre sigo sol, si son siempre yo seré Y yo siempre sigo sol, si son siempre yo seré Y yo siempre sigo sol, si son siempre yo seré Que dale y dale que dale que dale a la salsa Y la salsa de Boricé Si yo siempre sigo sol, si son siempre yo seré Y que para todos los bailadores aquí presentes mi tierra Escuche bien el alente Si yo siempre sigo sol, si son siempre yo seré Yo de María, son del Caribe, a la luna del siete y de Chévere Y yo siempre sigo sol, si son siempre yo seré Son del Caribe para todos los bailadores La salsa de Chévere Y yo siempre sigo sol, si son siempre yo seré Y yo me voy para la montaña, me voy con mi gente Me voy a bailar, bebé Y yo siempre sigo sol, si son siempre yo seré Por igual, por igual como una caña Y barajo como el coquillo, soy de aquí Y yo siempre sigo sol, si son siempre yo seré Y no me dicen que la salsa me fascina Te veo, te veo, te veo, te veo en la esquina Y yo siempre sigo sol, si son siempre yo seré Y yo siempre sigo sol, si son siempre yo seré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!